¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy, muy bien. Hoy les traigo un video que realmente tenía pensado hacérselos muchísimo antes de haber obtenido esta hermosura en mi vida. El Duby, mi novio, me regaló esta camarita que es la Instax Mini 8 de Fujifilm. Muchísimos de ustedes, estoy segura que ya la han visto o ya han escuchado sobre esta camarita instantánea. Métense acá las fotos de esta manera, son súper chiquitas, son del tamaño de una tarjeta, entonces son bellísimas a mí, neta que me encantan. Les voy a contar un poquito de esta cámara. A mí, bueno al Duby le costó $1,500 pesos en Liverpool, lo puedes conseguir en Sears, en Sandworms si eres de México. Y también las puedes conseguir por línea en internet. Esta salió en $1,500 pesos y te viene con un cartucho de solamente 10 fotos. Solamente puedes conseguir un cartucho de 10 fotos y nada más. Eso es lo único triste porque el cartucho aquí te sale creo que en $200 pesos, un cartucho de 10 fotos. En sí, en lo que gastas es en el cartucho. La cámara no es muy cara, pero el cartucho es lo que te viene saliendo caro. Y ese es el chanchullo de todo esto de la cámara instantánea. Este tipo de cámaras vienen muchísimos colores, que es como el amarillo, azul, rosa, blanco y negro. Son los que yo he visto en los stands de donde venden estas camaritas. Yo alcancé nada más en color negro. Me hubiera encantado el color rosa, pero ya no alcancé el color rosa. Pero este me gusta, me gustó mucho porque el Duby y yo la podemos usar. Mimos que el Duby se haga con su camarita rosa. Esta está perfecta para los dos y me encantó el tamaño. El tamaño es perfecto, cabe muy bien en tu bolsa y es, no sé, no tengo palabras para decir lo bonita que es esta cámara. Las cámaras instantáneas, las fotos instantáneas son lo mejor que pueden existir. Así que hoy les traigo un video para poner nuestras fotos instantáneas en nuestro cuarto. La verdad es algo que podemos conseguir en nuestra casa y que es fácil de conseguir en otros lados. De verdad que son ideas que a mí me encantaron porque se ven muy bonitas en nuestro cuarto. Y ahora que ya viene el día del amor y de la amistad, creo que este sería un regalo perfecto para esa persona que nosotros queremos muchísimo. Son ideas muy fáciles, así que comencemos. Vas a necesitar palitos de madera de tres tamaños diferentes. Vamos a necesitar palitos, hilo, clips y aerosol en color plateado. Lo primero que vamos a hacer es pintar con el aerosol nuestros palitos. Checa que queden muy bien cubiertos. Lo primero que vamos a hacer es poner en una esquina hilo y vamos a medir el tamaño que queremos que tenga para cuando lo colguemos en nuestra pared. Vamos a cortar dos hilos del mismo tamaño y los vamos a unir con el primer palito y después vamos a hacer lo mismo con el último palito y te tiene que quedar así. No sé si me explico pero es muy muy sencillo. Ahora nada más colocamos las imágenes como queramos que vayan y vamos a ponerle un clip y es así de fácil. La verdad queda hermoso y a mí me encantó. Creo que le da una vista muy muy bonita a un espacio muy simple. Vamos a necesitar un palito de madera muy largo, hilo dorado grueso, clips negros y esta pinzita para ponerlo en la pared. Vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior, pero sin duda también siento que se ve muy muy bonito y no, neta, de verdad es muy fácil hacer esto. Ahora vamos a cortar un hilo largo, un hilo corto, un hilo largo y un hilo corto y así los vamos a acomodar y amarrar en el palito. Vamos a acomodar nuestras fotos como queramos y la verdad se ve muy muy bonito y le puedes poner los hilos que quieras. Espero te haya gustado mucho este video y recuerda que me ayudas muchísimo dándole like, suscribiéndote a mi canal que ya sabes que es completamente gratis. Comentar aquí abajito y dime si te gustó este video, si te gustaría ver más cosas así que sean fáciles, sencillas de conseguir y también que si haces una de estas, mándame una foto a mis redes sociales, me encantaría ver todo, todo lo que ustedes hacen, saben que me encanta verlo, me encanta comentarles, me encanta stalkearlos, me encanta saber de ustedes y muchas muchas gracias por haber visto este video, te mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!